¡Suscríbete al canal! Quiero que la canten todos. No se me escapa ninguno. No me importa si están aquí abajo, si están en la pista, allá arriba, allá atrás, en el baño. Están sentados ahí cantando conmigo para que Fernando Silva vea cómo lo adoran aquí en Monterrey y sus canciones. Todo el mundo cantando, dice. Pero les digo yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!